MÚSICA Todo artista tiene un poco de cartonero, de linchera, de ir juntando cositas que uno va encontrando en la calle y empecé a ver que esas mismas cosas estaban retroalimentando algo de cuidar el medio ambiente, de decir, bueno, utilizo maderas que tienen X cantidad de años y esas maderas entonces estoy protegiendo de que no se corte un nuevo árbol para sacar nuevamente un pedacito de madera o una pieza metálica o plástica para que no tenga que degradarse X cantidad de años en ese medio ambiente. Entonces por ese lado creo que encontré una vuelta para proteger o cuidar un poco la ecología y creo que después eso se intensificó a un punto de generar todas mis piezas que hasta el más mínimo tornillo esté reciclado, no haya comprado nada, con lo cual lo que se había producido, bueno, vuelve a ser material para otra cosa. Empecé a buscar como una causa un poquito más social y empecé a trasladarlos a diferentes lugares, a la iglesia del barrio para los nenes, a los comedores, entonces los juguetes que venían bien y lo que les faltaba era una lavada de cara para volver a ruedo, volvían a ruedo y los pedazos que iban a ir a la basura y a que pasen 100 años para que se degraden empezaron a ser parte de mis personajes. Luego del reciente aumento en peajes y taxis suben las tarifas del transporte público. Como habían anticipado, rige desde este domingo primero de abril el aumento en la tarifa de trenes y colectivos. Los boletos mínimos pasan a costar en promedio 50% más que en enero. El colectivo subirá un peso más y en junio volverá a aumentar. El boleto promedio de colectivo pasa de 8.50 a 9.50. En trenes el mínimo llega a 6.25 si se viaja en el Mitre, el Sarmiento y el San Martín. En tanto que en el tren Roca el boleto mínimo es de 3 pesos. Por su parte el boleto combinado, la red sube, funcionará durante las dos horas posteriores a tomar el primer medio de transporte. Genera un descuento automático en aquellas personas que hagan transbordos. Del segundo boleto se abonará un 50% y desde el tercero siempre dentro de las dos horas un 25% de cada boleto. Un joven de 17 años fue detenido en las últimas horas por la policía de la provincia de Buenos Aires, acusado de ser el presunto autor material del crimen de Carlos Fretes, de 32, asesinado el 24 de marzo en la localidad de San Justo, cuando circulaba con su auto que había comprado tres días antes. La detención fue llevada a cabo por efectivos de la departamental La Matanza en los barrios 20 de junio y San Alberto. Además, fueron apresados otros dos menores, sospechados de ser parte de la banda que mató al hombre de un disparo sin robarle ningún elemento. En los operativos se detuvieron a seis personas más por tenencia ilegal de armas y de estupefacientes con fines de comercialización. Los detenidos tienen directa relación con el crimen y uno de ellos es el presunto autor material, explicó un encargado de los operativos. Fretes, de 32 años, fue ultimado de un disparo el 24 de marzo pasado por la noche en la calle Brasil y Montañeses de San Justo, cerca de su casa. Básicamente, tomar muestras de familiares que por distintos motivos no las han dado hasta ahora y profundizar un poco la investigación para así hacer las comparaciones necesarias para que las 32 personas que aún no están identificadas se identifiquen. Se intervino en 121 sepulturas, una de las cuales contenía dos personas, por lo tanto se trata de 122 personas cuya identidad había que establecer. Se pudo establecer la de 90 de ellas. Esto está concretado en 90 casos. Vos me preguntás qué tan lejos estamos de determinar. Es muy difícil hacer pronóstico. Yo creo que si hablamos de porcentajes, dos terceras partes, tres cuartas partes de la cuestión están hechas. Quiero contarles que este auditorio se llama Orlando Pascua. Orlando Pascua es un excombatiente que falleció hace muy pocos años y fue de los primeros en llevar a cabo tanto las políticas de denuncias por malos tratos por parte de sus propios oficiales a soldados en Malvinas, encuadradas como delito de lesa humanidad, eso es algo que la justicia no ha resuelto, como también la demanda por las identificaciones. Entonces me parece que es importante que sepamos el nombre del auditorio, que pongamos en ese contexto a la fecha y recalcar que el sentido profundo de que un museo sobre Malvinas esté en un espacio como este, el espacio para la memoria, que hay que aprender a decirle ex-EPMA, pero para mí la verdad que por edad sigue siendo la EPMA, es algo que nos enorgullece y que nos esforzamos por darle un sentido propositivo. Acción Ciudadana, 1.205.864 votos para un 60,66% del total. Restauración Nacional, 782.009, es decir, 39,33%. Hoy el mundo vuelve su mirada hacia Costa Rica y Costa Rica una vez más lanza un hermoso mensaje democrático. Bien hecho Costa Rica. Esta elección en particular nos ha confrontado con un espejo como país. Y tenemos que leer esta elección así. Y tenemos que entender eso profundamente y como primer servidor del país, yo el primero. Creo que en este momento podemos decir que Costa Rica está lleno de amor. Costa Rica estaba por el odio. Por el odio no solo a un gremio, sino también a un partido. Hoy gana el amor y tenemos que demostrárselo al mundo. Costa Rica es amor. Y extremadamente feliz por Costa Rica. Fue un resultado completamente inesperado. Pero, ¿qué confirma? La fe que tiene el país. La fe que tiene el país. La fe que tiene el mundo. La fe que tiene el mundo. y militarias, para que se ponga a término immediatamente allo esterminio en corso. Si respetti el derecho humanitario y si proveda a asegurarse el acceso a los ayudos de los que nuestros hermanos y hermanas necesitan urgentemente, asegurando en el contempo condiciones adecuadas por el ritorno de los que han estado svolando. Frutti de dialogo imploramos por la península coreana, porque los coloquios en corso promuevenan la armonía y la pacificación de la región. Coloros que han responsabilidad directa agiscan con saggés y discernimiento para promuovar el bien del pueblo coreano y construir un rapporto de confianza en seno a la comunidad internacional. Frutti de consolación supplicamos por el pueblo venezuelano, el cual, como han escrito i suoi pastores, vive en una especie de tierra extranjera en el suyo stesso Paese. Posa, por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús, trovare la via giusta, pacífica e humana para salir al más pronto de la crisis política y humanitaria que lo atanaglia. En efecto, Jesús dijo, por esto todos sabrán que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. ¿Y aquí por qué? No podemos encerrarnos en nuestro mundo privado, en nuestro grupo, sino que estamos llamados a ocuparnos del bien común, a ocuparnos de los hermanos, especialmente de aquellos más débiles y marginados. Sólo la fraternidad puede garantizar una paz duradera, puede vencer los diversos tipos de pobreza, puede apagar las tensiones y las guerras, puede extirpar la corrupción y la criminalidad. Invoquemos el don de la paz para todo el mundo, especialmente para las poblaciones que más sufren a causa de los conflictos en acto. Renuevo mi llamamiento a fin de que las personas secuestradas o injustamente privadas de su libertad, sean dejadas en libertad y puedan regresar a sus casas. El laboratorio espacial chino Tiangong-1 entró en la atmósfera terrestre en la madrugada de hoy y se desintegró casi por completo cuando sobrevolaba el centro del Pacífico Sur, lejos de cualquier área habitada. De acuerdo con la Oficina de Viajes Espaciales Tripulados de China, la mayor parte de su estructura se destruyó durante el proceso de entrada en la atmósfera por la fricción a la alta velocidad, aunque algún resto pudo caer sobre las aguas del Océano Pacífico. Según los expertos, este tipo de chatarra espacial comienza a quemarse a 100 kilómetros de altura sobre el planeta y el principal cuerpo de su estructura lo hace a unos 80 kilómetros. El ministro de Relaciones Exteriores chino señaló por su parte en su rueda de prensa diaria que no tenía constancia de que la operación de reingreso hubiera causado daños. El ministro de Relaciones Exteriores ¿Qué es lo que se ha visto? El 8 de Chorakel impituyó el objetivo central de la superficie de Al今igo de Al今igo de Al今igo de Al今o seguido, en el equipo de Al今igo de Al今igo del final, se alice el primer espacio de Al今igo de Al今igo del 25 de milion y el primer momento en línea. Que días que han recorrido ustedes todos juntos yo quiero decir lo mismo que todos ustedes, gracias primero gracias por estar acá en esta que también un poco es la casa de todos los argentinos en este día tan especial para todos ustedes pero también para todos para todos los que realmente amamos este país cada 2 de abril volvemos a recordar volvemos a homenajear esos jóvenes que lo dieron todo, hasta el final por este sueño que no resignamos claramente no resignamos y este 2 de abril como ustedes lo manifiestan es distinto al que vivimos juntos el año pasado totalmente distinto porque algo que parecía ya imposible y después de tantos años de resignación de angustia con diálogo con una diplomacia madura logramos empezar a saldar esta deuda esta deuda que que teníamos todos los argentinos con ustedes la verdad que espero que ustedes hayan podido reencontrarse y que hayan podido empezar a cerrar ese episodio tan doloroso en la vida de todos ustedes ¿no? porque finalmente hay cosas que solamente Dios puede explicar y tal vez las conozcamos y las entendamos mejor en la próxima vida es realmente importante que sigamos que sigamos esta tarea de sanación esta tarea de reparación y con ellos ahí nuestro sueño seguirá más fuerte que nunca vamos a seguir reclamando lo que creemos que es legítimo y que nos pertenece que es la soberanía sobre esas islas Hoy estamos hablando de autismo a nivel mundial que es un día declarado por la ONU y bueno la idea es concientizar hablar de autismo dar visibilidad con toda esta plaza llena de azul y bueno la convocatoria ha sido muy muy emotiva es una tarde para reflexión hay muchas familias que vienen por primera vez a a reencontrar a ver a estar con otra gente a descubrir que no están solos las principales dificultades primero tenemos con las obras sociales el tema de primero la aprobación de todas las terapias que nuestros chicos necesitan después una vez que la aprueban tenemos el problema de ver cuándo nos pagan hay muchos que tienen que llegar a hacer recursos de amparo para poder cubrir entonces bueno esa es una y el otro es el tema de la escuela nosotros hablamos de escuela inclusiva se trabaja mucho pero todavía falta en relación a normativo el tema de la inclusión escolar fundamental el tema de tenemos la ley pero todavía no está reglamentada yo quería celebrar el autismo ¿qué les querés decir a las personas? que yo que yo voy a seguir estudiando Winnie Madikisela Mandela la segunda esposa y principal apoyo del líder sudafricano Nelson Mandela en su lucha contra el régimen racista blanco de Laperhide murió hoy a los 81 años por una infección renal en el hospital Nectare Milpark de Yohanesburgo donde estaba internada desde el fin de semana tras agravarse su estado de salud la salud de Madikisela Mandela conocida en Sudáfrica como la madre de la nación se había deteriorado en los últimos años hasta que hoy el vocero de la familia Mandela confirmó el deceso nacida en Bizana provincia del Cabo Oriental en 1936 Winnie Mandela se mudó a Yohanesburgo para estudiar trabajo social allí conoció en 1957 al militante anti-Upperhide y abogado Nelson Mandela al año siguiente cuando Mandela enviudó de su primera esposa se casaron y tuvieron dos hijos en 1992 el matrimonio Mandela se separó y en 1994 cuando Nelson asumió la presidencia se inició el proceso de divorcio que culminó en 1996 tras la separación Winnie siguió actuando en política más allá de su ex marido y tuvo una carrera plena de altibajos sin perder nunca el control de una importante fracción del Congreso Nacional Africano los servicios ferroviarios franceses pararon hoy en todo el país en el primer día de medidas de fuerza que se realizarán durante tres meses para enfrentar la decisión del presidente Emmanuel Macron de anular el estatuto especial de sus trabajadores para los nuevos contratados abrir el servicio de ferrocarril a la competencia y transformar la empresa en una sociedad anónima lo que abre la vía a una futura privatización solo uno de cada cuatro trenes circulaba en la región de París informó la compañía nacional de ferrocarriles mientras las personas volvían al trabajo luego de un prolongado fin de semana de vacaciones de Pascua a raíz de las medidas de fuerza las plataformas en Gare de Lyon la estación ferroviaria más concurrida de París estuvieron tan llenas de gente que algunas personas cayeron sobre las vías desde los andenes el tercero es Valentina Aguirre el cuarto es Castellano el quinto es Masacano y lo dejó sexto Matías Rossi primera vuelta de carrera en plena acción a diez vueltas del final señores neutralización de carrera va a ingresar el Pace Car vamos a tener que barajar y dar de nuevo y el Tano Parría ya firma el timón del Torino para la victoria Parría le queda esta curva y nada más última curva para el triunfo del Tanito ese Torino sabe ganar carrera y Parría lo lleva magistralmente a la victoria último turbón ganó Tarito ganó Parría ganó Parría al final de carrera ganó Parría de punta a punta en San Luis ganó Lionel Parría que está allá en llanto después de cruzar la sentencia ganó Parría que se le dio por fin Parría Un adelanto de un disco nuevo de Scalandrum, que se va a llamar Studio 2, porque lo grabamos en Ivy Road en octubre pasado. Un disco que va a salir en agosto por el sello Warner, primera vez que Scalandrum va a estar en un sello grande, así que estamos muy contentos. Fue muy emocionante, el lugar suena increíble, tiene mucha mística. Estudié un poco su historia, es un estudio que existe desde 1920, o sea, si los Beatles lo eligieron después es porque ya eran muy famosos y eligieron el mejor estudio. Ahí se grabó Star Wars, se grabó la música de Indiana Jones. Todas las cosas que yo pensé que se hacían en Hollywood, como músicas de película, se hacen ahí. Bueno, el álbum tiene música propia, música de Nicolás Gersberg, de Damián Foschiel, de Mariano Sibori, música mía. Ya por lo pronto es música compuesta por compositores argentinos dentro de un jazz que suena más argentino. Yo calculo que va a gustar, para mí es el mejor disco de Scalandrum desde que arrancamos. Hoy arrancamos con la preventa de entradas, que ya es un clásico, diez días antes del festival. Largamos la venta de entradas y la verdad que nos está yendo fantástico. Y nuestra expectativa es que toda la gente que tenga ganas y que le guste el cine pueda encontrar en el Bafisi algo que lo entusiasme. Y hay variedad, pero para distintas edades, géneros, gustos, cultos, digamos. Hay una gran, gran variedad y es lo que intentamos cultivar desde el Bafisi. Arranca el 11 de abril, es hasta el 22 de abril, hasta el domingo 22 de abril, y las entradas están a la venta. 55 pesos y 40 para estudiantes y jubilados. Me encanta ver mucho cine argentino. Ya está toda vendida la película esta de... ¿Cuál era la...? La de... La de... La de... Albertina Garry. Albertina Garry, así que espectacular. Pero después yo quiero ver la de Haneke, Wes Anderson y cine asiático, que es un piletazo porque no lo conocemos, pero es muy interesante conocerla. Este año, bueno, también me interesa ver alguna cosa que tenga que ver o con arquitectura o con música. Hay diferentes posibilidades, sobre todo para la gente joven que le encanta la música contemporánea, la música electrónica, tiene, o sea, opciones para todos. Nosotros, hacia algún tiempo, veníamos recibiendo de algunos familiares que eran del interior, algunas denuncias de hechos que habían sucedido en el Club River. La realidad es que esperamos a poder corroborar esa información con una declaración que entendemos es sumamente sólida, que es la de una médica cirujana del Club River que se desempeñó en el club durante aproximadamente siete años, que trabajó al principio en negro, después comenzó a trabajar en blanco en el club y fue aportando una cierta cantidad de datos que tienen la entidad suficiente como para comenzar una investigación. Al igual que como comenzó la investigación independiente, que comenzó con un cuerpo de prueba muy básico y después, en la medida que fue avanzando la investigación, se fue desbaratando lo que a prima fache parece funcionar como una red de prostitución, nosotros entendemos que puede estar sucediendo lo mismo en el Club River. No lo sabemos, digo, tal vez fueron abusos aislados. Lo que sí nosotros tenemos conocimiento a partir de la conversación que tuvimos con la médica cirujana es que había una persona, una persona transgénero, transexual, un trans, que se acercaba al club tres veces por semana, que no era miembro de la comisión ni era dependiente o empleado del Club River, pero sí que ingresaba y salía al club y tomaba contacto con los menores que estaban en la pensión. Que incluso los abusos que le revelan al psicólogo los menores eran de esta persona que se manejaba dentro del club. Hoy predomina el respeto y el intento de acordar puntos básicos para el bien de los salteños. Hoy ser opositor no es un insulto, como lo tampoco lo es ser oficialista. Y este es un trabajo conjunto de toda la dirigencia, pero tal vez lo logrado no alcanza, no sea suficiente y sea tiempo de evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto a una reforma constitucional. Pareciera que al fin todos entendimos que no somos nosotros los dueños del poder. El poder es de la gente y nos lo presta por un ratito, que siempre, para unos y otros, termina. Y para la democracia es bueno, sano y decente que así sea. En Salta no podemos darnos el lujo de fomentar divisiones para crecer. Yo no necesito de enemigos para gobernar, todo lo contrario. Necesito que me acompañen, que me critiquen, que discutamos y fundamentalmente que trabajemos a destajo, cada uno con sus ideas, por los salteños. La palabra ellos lleva al fracaso. La palabra nosotros marca un camino largo pero fructífero. La palabra grieta es una tragedia que no debe ser naturalizada. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra el otro. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra el otro. Gracias. Gracias.